Empacados al vacío, Caperucita Roja y Lo que Pasó y Otras Cosas son algunas de las obras de teatro que la Escuela de Artes Dramáticas exhibirá durante ese mes de mayo. Sí, Lo que Pasó y Otras Cosas es un espectáculo muy interesante que reúne la visión de Gertrude Stein, que es una de las escritoras más famosas estadounidenses, y lo que hace es tomar la esencia de tres de sus obras y pasarlas a las vidas de cinco mujeres. Este espectáculo tiene además una particularidad muy interesante que es que fue creado por estudiantes, mujeres de la Escuela de Artes Dramáticas, coordinadas y dirigidas por el profesor Bernardo Mena. Este es el último fin de semana que se presentará esta obra. Usted podrá disfrutarla en el Teatro Universitario, ubicado a 100 metros de la librería universitaria, en los siguientes horarios. De jueves a sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Otro de los montajes es Empacados al Vacío. Juan Carlos quería explorar el tema de los conglomerados humanos en las ciudades. Y entonces partimos de una idea muy concreta, que eran cubos grandes donde la gente vivía dentro de esos cubos. Por supuesto que esta idea es nada más que una idea y empieza a desarrollarse. También Caperucita Roja llega al escenario del Teatro Universitario para encantar a los más pequeños de la familia. Esta obra podrá observarla todos los domingos de mayo en dos funciones, a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde. El caso de Caperucita Roja, bueno, es exactamente la versión teatral del famoso cuento de los hermanos Grimm. Hay una versión evidentemente teatralizada para que se pueda adaptar a la realidad del teatro. Pero es la versión tal cual, es el cuento que conocemos todos con la abuelita, con Caperucita, con el lobo. Finalmente, Dramas Íntimos será estrenada el 22 de mayo. Esta obra reúne a dos piezas de uno de los más grandes expositores del Teatro Universal, Danza Macabra y La Más Fuerte. Ambas obras exploran las relaciones de pareja en trilogía. Es muy curioso lo que acabo de decir, son triángulos amorosos. La Más Fuerte es famosa porque es para dos actrices y una de las dos actrices no dice una sola palabra en toda la obra. La que habla es la esposa. Y Danza Macabra es una obra tradicional, clásica, un toque misógena, un poco misógena. Los costos de las entradas van desde los 3.000 colones para público general y adultos mayores y 2.000 colones para estudiantes universitarios. Recuerden que todas las funciones son de jueves a sábado a las 8 de la noche, ya sea en el Teatro Universitario o en el Teatro de Bellas Artes, y los domingos a las 6 de la tarde. Solo Caperucita Roja está en el Teatro Universitario a las 11 y a las 3 todos los domingos. Los esperamos. Gracias. Gracias. Gracias.